¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno gente, en esta ocasión les quiero avisar a todos ustedes que se actualizó lo que es el módulo de Feral Ball y este bueno no quería hacer un vídeo sobre el módulo es porque se actualizó la versión 5.7 es un poco serio que no va a hacer el vídeo con el caballo atrás este bueno no es ni de mi hermano pero como le dije no quiero hacer un vídeo del módulo 5.7 porque en unos días se va a actualizar a la versión 5.8 que está muy buena así que bueno abajo la descripción les dejo la página si ustedes vayan y descargan la versión 5.7 y les comento gente que si llego a los 10.000 suscriptores en antes del 31 de perdón antes del 12 de octubre lo monto al caballo voy a hacer una montada acá por mi casa así que bueno suscribanse si quieren ver es promesa si llego antes del 12 de octubre que es mi cumpleaños lo voy a montar al caballo bueno gente nos vemos mañana en un próximo vídeo muchas gracias por todo chao